Carnet Copa Arcade Elige el Clase C Selección de Personaje Shadow Equilibrada ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, dos, tres! ¡Hussle! ¡Agh! A KI A sus A sus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guante! ¡Alucinante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tigres alados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Curvo transformación! ¡Fuegos artificiales! ¡Qué guay! ¡Five lobo! ¡Qué guay! ¡Bed lobo! ¡Fuegos artificiales! 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 JUEGOS ARTIFICIALES Primera posición ¡Resultados! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Prepárate! CREEP AFFECT ¡Prepárate! ¡Porpeñito! ¡Porpeñito! ¡Vamos esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Mulvo transformación! ¡Juegos artificiales! ¡Has esquivado el enjambre! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Has esquivado el enjambre! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Acrobatia cañida! ¡Fuegos artificiales! ¡All right! ¡Pez globo! ¡Rodillo doble! ¡Acaque aéreo! ¿Es todo? ¡Lo has conseguido! ¡Primera posición! ¡Resultados! ¡Gracias por ver el video! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Congelado! ¡Ok, be careful! ¡No! 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 ¡Porbellino! ¡Boot! What's wrong? Get tired of being so weak, please. Just saying. You're below the dolphin tank. You're below the dolphin tank. See if you can slip through the water channel. Don't worry, you'll be safe. Turbo-transformación! Tell us, there are a number of energy readings around you. ¡No! 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 ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Magnífico! ¡Turbo! ¡Magnífico! ¡Turbo propulsor! ¡Turbo magnífico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuegos artificiales! ¡Has esquivado el enjambre! ¡Acrobatia fañera! ¡Y guante! ¡Fuegos blavos! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡No has esquivado el enjambre! ¡Es globo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Has esquivado el enjambre! ¡Primera posición increíble! ¡Resultados! ¡Pegatinas desbloqueadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuevo GP desbloqueado!